El Producto Interior Bruto de Japón creció un 1,1% interanual en 2022 gracias a la recuperación del consumo, según datos publicados este martes por la Oficina del Gabinete Nipón. La economía japonesa consiguió mantener su crecimiento en gran parte por el levantamiento de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. No obstante, el crecimiento de 2022 supone un frenazo con respecto al avance del 2,1% de 2021. Durante el último trimestre del año, el PIB japonés subió un 0,2% intertrimestral, revirtiendo los datos experimentados entre julio y septiembre cuando se redujeron sus importaciones. La recuperación del consumo, que representa el 60% de la economía japonesa, fue el principal motor del crecimiento del PIB nipón. Este aumento del consumo y la reactivación del turismo están contribuyendo al crecimiento, aunque también ha provocado una subida de precios. También influyó positivamente la recuperación de la inversión del capital empresarial, que aumentó un 1,8% el año pasado. La inversión pública, por su parte, disminuyó un 7,1%. Las exportaciones japonesas aumentaron un 4,9% interanual en la totalidad de 2022, mientras que las importaciones crecieron un 7,9%. Además, el gobierno nipón anunció que planteará medidas para limitar su influencia en la inflación, los suministros y los movimientos de capital financiero.